El parque central del cantón Pedro Vicente Maldonado está siendo remodelado, sin embargo existen opiniones a favor y en contra de esta obra. El parque central del cantón Pedro Vicente Maldonado está en reconstrucción. Los trabajos iniciaron en agosto y esperan inaugurarlo para enero en las fiestas de cantonización. Tener un lugar de esparcimiento, un lugar de identidad propia como es un parque que le va a dar otra connotación a Pedro Vicente Maldonado. Este es una total remodelación del parque y mejorar el ornato de la ciudad. Además tendrá juegos infantiles. Habitantes exaltan esta obra. El parque va a constituir indudablemente una obra importante para el cantón y va a permitir que mejore las condiciones ornamentales fundamentalmente y eso me parece beneficioso y va a ser útil para la comunidad. Sin embargo, cierta parte de la población opina que aunque no están en contra de esta obra y que sí mejoraría el aspecto visual del cantón, sin embargo hay necesidades más urgentes. Yo le digo como ciudadano creo que el municipio no ha analizado bien las necesidades del cantón, pero que en vez de hacer un parque que sí es necesario, pero más necesario aquí son las plantas de tratamiento de aguas servidas. El costo de esta obra asciende a aproximadamente un millón cien mil dólares y para el siguiente enero los habitantes disfrutarán de este parque para sus 26 años de cantonización. Con imágenes de Carlos Morocho, Andrés Mora, El Informativo.